En las reuniones de coordinación de los partidos políticos en el Parlamento se definen prioridades y orden de trabajo. Tienen frecuencia semanal y participan el presidente de Cámara y los coordinadores. Históricamente el Partido Nacional era representado por dos legisladores, costumbre que la pandemia desplazó. Lo que suponía un criterio de alternancias que se empezó a ejecutar desde el primer año y a nuestro criterio en esta oportunidad, esa forma de cambiar y rotar los coordinadores no responde a lo que nosotros entendíamos se había acordado inicialmente. El observador informó que esta diferencia generó discusión entre Álvaro Viviano y el coordinador del año pasado, Rodrigo Goñi, que en plena reunión de coordinación señaló a Pedro Gisdoñán como sucesor. Cuestión que obligó a que un grupo de legisladores decidamos volver a la forma de organizarnos que tenía el Partido Nacional en su oportunidad previo a este período, concurriendo a la coordinación de los partidos con dos representantes. Viviano quitó trascendencia a las diferencias y aseguró que el nuevo formato ya está en implementación. En la coordinación de los partidos políticos irá por la mayoría el diputado Gisdoñán y representando los sectores minoritarios concurriré yo. En las últimas horas esos sectores minoritarios emitieron una declaración anunciando la designación de Álvaro Viviano como coordinador, aseguran en el comunicado que la nueva expresión política no obstará para que la convivencia y la unidad partidaria se desarrollen en el marco de colaboración, armonía, confianza y lealtad inherentes al Partido Nacional e imprescindibles para el respaldo parlamentario de su gestión de gobierno. ¿Se marcan con este tipo de hechos los dos bloques que tiene actualmente el partido? Puede ser, pero no está de alguna forma dimensionado de esa manera. No es una cuestión orgánica, es una cuestión que se decidió entre los legisladores. Firmaron los representantes Mario Colman, de Colonia, María Fajardo, de Soriano, Joana Ford, de 33, Eduardo Lorenzo, de Río Negro, Nancy Núñez, de Paisandú, Javier Radiccioni, de Canelones, Pablo Viana, de Montevideo y el también capitalino Álvaro Viviano.